Nosotros la postura que tenemos es la siguiente, desde nuestro punto de vista despegar a la laguna de Río Branco es generar un atraso hoy por hoy. Para mí habría que fortalecer el municipio de Río Branco con dinero para que sean volcados 100% al balneario. El que piensa que yo pierdo, o el próximo alcalde que viene, bueno no soy yo, es el próximo que venga, va a perder poder sobre la laguna, no va a perder poder en el sentido de tener más obligaciones, o sea, no se pierde. Yo estoy pensando por el que viene, no por mí. Perder la laguna significa atrasarse en el tema turismo. El balneario de la laguna se va a formar como municipio y va a tener que arrancar de cero, de cero con los funcionarios, de cero con la maquinaria, de cero con un montón de cosas que no es nada fácil. Nosotros en el 2017, que es el año que estamos cerrando ahora, vamos a recibir por concepto de cabaña y por concepto de camping, en todo el año un millón de pesos. Un millón de pesos se recibió por concepto de cabaña y camping. Pagamos por concepto de empleado, en el año 2017 teniendo tres funcionarios fijos en la laguna, 800 mil pesos. Pagamos por recolección, mandando nuestro camión con el gasoil y con los funcionarios y con hora, 500 mil pesos. O sea que la laguna nos costó un millón cuatrocientos mil pesos en este año y recibimos un millón. Nosotros no perdemos nada. Pienso que lo que hay que ver ahí es una secretaría, un cuarto nivel de gobierno, que dependiera directamente de Río Blanco, donde Río Blanco se tienen que encargar de todas las obligaciones. ¿Qué pasa si el alcalde próximo, que no sé quién será, le retira todo el apoyo directo a la laguna? En Plácido Rosa, quien levanta la basura es el municipio de Vergara, porque el alcalde de Vergara es un tipo sensacional, pero si no tiene ganas, no lo hace. Bueno, ¿qué pasa si de repente no nos preocupamos por levantar? No le va a dar el dinero a la laguna. Entonces, ¿qué pasa? Van a pasar un año o dos años para poder encarrilar la cosa y en ese año o dos años se pueden perder muchísimas cosas. Alcalde, digo, ¿esta creación del municipio fue por algún grito político de algún vecino de alguna? Sí, fue por la sencilla razón de que la fuerza política, hay una fuerza política con intenciones y con seguridad de que pueden ganar ese municipio y se han preocupado. Por eso tienen un comité de base, por eso están continuamente las redes sociales menospreciando nuestro trabajo. Esa fuerza política que critica mucho a su gobierno. Totalmente. Entonces, digo, la mayor crítica la tengo de 14, 15 personas de ese balneario, que son de la fuerza política del Frente Amplio. A ver... ¿Se puede ganar el Frente Amplio de la Laguna? Ah, yo pienso que si nosotros ahora en 10 días agarramos la laguna y en 10 días le hicimos una plaza de 400 mil pesos, nosotros tenemos la capacidad de dar la vuelta a la laguna en 5 minutos. Y si tenemos la capacidad de dar vuelta a la laguna en 5 minutos, vamos a tener gente capacitada para ser alcalde del balneario. No piensen que nosotros vamos a dejar desde el Partido Nacional. Desde el Partido Nacional es simplemente mover 3 o 4 fichas. Tenemos 3 agrupaciones fuertes en Río Branco, nuestra agrupación, la agrupación de Río, la agrupación de Marco. Es simplemente, en cada agrupación de ellos, les puedo asegurar que hay un candidato con notada experiencia o con notadas intenciones. O sea, no va a ser fácil para que nosotros pierdamos la alcaldía de la laguna. Yo pienso que el Partido Nacional la gana bien en la laguna, por la sencilla razón que gobierna las 8 alcaldías del departamento y lo gobierna muy bien, en la laguna le van a dar la oportunidad al Partido Nacional y le van a dar la oportunidad al seguimiento de obras que tiene Río Branco.